Noticarmen.com presenta La Hueva Reportajes, recorridos nocturnos, entrevistas, foro y mucho más La Hueva Con la conducción del Daily La Hueva, donde todo se vale ¡Comenzamos! Noticarmen.com No pudo salir, le dije a nuestro director que nos mandara la camioneta de la empresa Pero nos mandó el Porsche O sea, güey, ¿dónde crees que vamos a pasar con tanta inundación? Bueno, el chiste es que la verdad no pudimos grabar De antemano les pido una disculpa Pero a cambio, a cambio se los catafixié por el baile del recuerdo de Bahía 56 Así que ahorita en un momento más les voy a mandar el video Todos ustedes tranquilos Antes que nada voy a mandar los saludos que me llegaron a lo largo de toda esta semana Recuerden que el video es semanal, eh Para aquellos que me dicen que no, pues que te tardas mucho, ¿no? El video es semanal Y ya me comprometí a que voy a sacar un video, este, por semana Y ya, ya, no me voy a tardar ni un mes ni nada Como había, este, agarrado la mañita Este, dice por acá Saludos para el buen Cristian del West La verdad, ¡eh! ¡Sáquen ese perro! ¡Perro feo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Este, para ver, para el buen, el Cristian del West Ahí, ¿cómo dan? A ver, ¿me invitas una copa, eh, Cristian, eh? Eh, porque estamos pendientes, estamos pendientes Estamos pendientes No, 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 Briego no Una cosa es ser borracho Y otra cosa es, este, tomarse unas copas acá en el West No, hombre, el West la verdad es un buen lugar Ya he ido, este, no he encontrado al Cristian Porque me debe unas copas, pero bueno También dicen ¡Ah! Saludos, saludos, saludos Para los, nuestros fans más fieles del programa Que son los amigos de Comunicación Social ¡Eso es todo! ¡Yeah! ¡Sí, sí! Este, ah, también para la bellísima secretaria que nos atiende ¿Cuál es que llegamos ahí? ¡Oye, ey, ey! ¿Qué evento hay? ¿Tu cafecito? No, no, hombre No, 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 no Luego dice que yo soy el borracho Che, producción No, este Saludos, este Gracias por seguir viéndonos Saludos al buen, este Al que menos toma Al que menos toma Al, al Chepín Al Chepín El que menos toma Y como no, ni en su casa se lo creen Bueno También saludos al DJ Pelón ¡El Pelón, güey! ¡Sí, nada! Che Ah, el Pepín, ¿verdad? Yo le estaba cambiando de nombre La verdad, este, vine, vine, vine algo, vine algo medio, medio happy Y, pues, vine de aquí Ah, es cierto Este, el Pepín Ya me confundieron Bueno, saludos para el Pepín Para el Freddy Para el Marco, este Creo que por ahí se me van otros nombres Eh, Marco Pepe, Pepín Freddy Todos Todos Todos, bueno, todos No quiero seguir diciendo nombres Porque se me pueden sentir Se me pueden sentir mal Y es que no, les mando saludos También saludos al buen DJ Pelón Saludos a él También de paso saludos al DJ Negro Eh, y a todos los de Bahía Que gracias por su colaboración En el programa pasado Este, también saludos a los chavos del Next Al señor Roger Para salud que fue la de Stripper Para salud que fue la de Stripper Pero, ¿por qué va? Debería ir, pero, a la pasarela de Decanes No es cierto No, no, no Puro cotorreo, eh No me voy a agarrar Luego, luego, este ¡Saquen ese perro! Che, perro Malvado, ese pulgoso Este, no es cierto Es el perro de la empresa Que nos cuida No hace el favor de cuidar Los coches de todos Bueno, mi pobre motito ¡Ah! Estoy enseñando coche Estoy enseñando coche Tengo un bochito del 85 No, no es cierto Tengo, este Gracias a Dios Este, luché Mi jefe Nuestro patroncito El David Sosa Este, mi director general Este, pues Me patrocinó el dinero La verdad Sí, gracias a él Patroncito Fiel, fiel Fiel a la peña Fiel Bueno Este, también saludos A... ¿A qué más? ¿A qué más? ¿Por acá? ¡Ah! Saludos hasta Campeche Este Con la radio por web La mejor La mejor radio por web La radio Euforia Saludos hasta allá A sus chavos carnales Escúchenla Es Radio Euforia Es por... A través de mi internet El que recuerden Que el internet Es ahorita Ahorita es lo más nice Que puede usted Este, checar Así que Saludos hasta Campeche A los chavos De Radio Euforia También dice por acá Saludos a... Ah, también Quiero mandar saludos A... Al tío Toñito Y al... Y al tío Jorgeis A Lucy Gracias por su comentario En el Face Pues se hace lo que puede Se hace lo que puede Eh, también saludos a... Saludos al primo Carlos Al primo Carlangas Carlota, Carlota Eh... Eh... Sí, que Carlota de Chiapas Natala ya Chiapaneco Tráeme un café, ¿no? Che... Carlota Bueno, también saludos a mi mamá Que por cierto Debe decirte que Usted dirá ¿Por qué cargo una... Una playera de Devlin? Quiero decirle que... Este... Que fue porque no había lavado ropa No, es verdad No, este... No había lavado... No, no, este... No... Me... Me dijeron... Me regaló una... Una playera Saludos a su mamá La gerente general de Opticas Devlin De la Plaza Real Este... Saludos a ella Eh... A que me regaló esta... Esta hermosa playera Dice Región Sur Devlin Dice... Devlin también por acá Ah... De... Ah... Oye Las lentes Saludos Saludos Ah, pues sí Este... Saludos a ella Que... Pues me hizo el amable favor De regalarme esta playera Esta... Los lentes son de Devlin Sí, como noche Plataformero Te lo regalan Allá te lo dan Cuando sube Esto te lo regalan No, es cierto No, la verdad Me lo regalaron ahí de... De este... Ahí les va Me lo regalaron ahí de... Este... De ahí de Devlin Según Bueno Este... Bueno pues Les voy a mandar el video Ya mandé todos los... A lo mejor Y me quedaron pendientes Por ahí Otros saludos 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 Ah, saludos a mi cuñado A mi concuño Perdón Este... Al Adrián Chilli Al... Al... Este... Al Chilli Al... Al... No, no A este... A mi cuñadita Adriana Este... Saludos a... A la guapísima hermosa De Gaby Alduzzi Nuestra directora creativa Eh... Que... Pues ya me la ando ligando Cuando como esto Me quedando en el nuevo carrito Ya me la ando ligando Este... Eh... Saludos a... Bueno, a muchísimas personas Gracias que nos siguen Nos siguen Este... Y pues les voy a mandar el video Antes déjenme decirle Que voy a estar próximamente aquí Voy a estar próximamente aquí No, no Es que luego Es que pinche producción Mesereando No, no No voy a estar mesereando Voy a estar en Navarra Que es otra cosa No, es cierto No, este... Voy a estar haciendo el programa aquí Voy a estar haciendo el programa aquí Este... Así que, pues No le piensen No le piensen En el día que yo vaya allá Que va a ser el próximo programa Si no me equivoco Eh... No sé como ande por allá Este... La creatividad Eh... Pero Voy a estar aquí en el West Recuerden Es más Le voy a dar los números De reservaciones Recuerden que es el 938 Eh... Eh... 2761 Reservaciones Le vuelvo a repetir el número 938 101 2761 Aquí en el West Ya lo saben Puede... ¡Háblele! Así es ¡Llámele! No es cierto Oye mamá Te voy a decir que este... Próximamente van a pasar la factura Por haberte... Por haberte dado la publicidad Así que no me vayas a ver luego mal Porque ahí luego te vaya la factura Y recuerden que Optica Devlin es la mejor empresa Y la de... ¿Qué Optica Devlin es? ¿Cómo es su eslogan? Eh... Vista joven, ¿no? La vista joven Bueno, el caso que ya Ya ahí te van a pasar la factura ¿Qué hacen esos lentes? Oye, ¿y el perro? ¿Dónde anda el perro? Solo vino Le pusimos solo vino Por obvias razones Porque lo entramos en la calle tirado Y aparte rosa No, hombre Che Bueno Este... Bueno Nada más me queda recordar Saquen Che ¡Órale! ¡Órale! Este... Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Ay, hasta se me fue el gallo Bueno, este... Ya me tengo que ir Les dejo con el video que hicimos en el baile de la Recuerda de Bahía 56 Esperemos realmente chicos que no se vayan Realmente les mando un saludo a todos Y que ojalá y que Bahía se quede por siempre Y recuerden que es la mejor disco Así que nos vemos en la próxima hueva Recuerden que aquí todo se vale Bye, bye